La usurpación de recursos a la ciudad por parte del carrusel de la contratación habrían ido a parar a paraísos fiscales, lujosas casas y edificios en Estados Unidos. Eso asegura Emilio Tapia en sus declaraciones a la Fiscalía. El carrusel de la contratación ocasionó la pérdida de miles de millones de pesos para la ciudad, pues una enorme cantidad de los recursos que debían haberse invertido en el desarrollo de la capital terminaron en poder de la maquinaria criminal que se montó durante la administración anterior sin que hoy los bogotanos sepan con claridad en dónde están ocultos y si es posible recuperarlos. Noticias Capital conoció que los dineros del carrusel fueron a parar a paraísos fiscales y a inversiones en los Estados Unidos, mediante empresas que no realizan ningún tipo de actividad económica o comercial, es decir, las denominadas como no residentes. El abogado Álvaro Dávila, como lo reveló la revista Dinero, fue en 2001 hasta una notaría, renunció a los bienes de la sociedad conyugal y quedó insolvente. Recordemos que Dávila fue señalado por la Fiscalía de ser el cerebro de esta estructura criminal para realizar los sobornos a funcionarios a cambio de adjudicar contratos de obras públicas por lo que se le adjudica de concierto para delinquir. Por su parte, Manuel y Guido Nule abrieron cuentas en Suiza. Julio Gómez invirtió en diferentes negocios en Estados Unidos y la compra de un edificio en Miami que representaría solo el 5% de las ganancias producidas por el carrusel de la contratación para los morenos rojas y Emilio Tapia. Mientras varios concejales mencionados por los implicados adquirieron lujosas viviendas y fincas como lo reveló Semana en marzo pasado. Emilio Tapia declaró ante la Fiscalía que los recursos del carrusel de la contratación fueron utilizados en la creación de un buffet de abogados en Miami que se encargaría de invertir los recursos del negociado. Aunque hoy no hay claridad sobre el grado de participación de Samuel Moreno, las declaraciones de Tapia son contundentes. Samuel sabía todo. Le ha dicho Emilio Tapia a la Fiscalía y ese es un testigo fiable porque es un buen amigo de Moreno y se refiere a él como un hombre demasiado noble. Asimismo, el subdirector del IDU, Luis Eduardo Montenegro, le manifestó a la Fiscalía que en algún momento le consultó a Moreno sobre un contrato a lo que el aludido respondió. Hable eso con Emilio Tapia. Por su parte, Inocencio Meléndez denunció que la construcción de Transmilenio de la Séptima fue adjudicada sin realización de una licitación como lo ordena la ley y que esta decisión estuvo avalada por Samuel Moreno.